Antes de que escuches el programa completo, búscanos en Facebook Al Filo de la Noche Tehuacán Dale manita arriba y disfruta de todos los contenidos Las opiniones y comentarios aquí expresados son responsabilidad de los participantes y no reflejan precisamente la opinión general de la mejor FM Tehuacán El contenido no es apto para menores, se recomienda escucharlo en compañía de un adulto Abrimos la puerta al miedo Con los relatos, experiencias, anécdotas y vivencias paranormales que aquí serán contados ¿Te atreves? Prepárate para lo macabro Misterioso Y escucha un grito, un grito así como de mujer Pero sobre todo, Tétrico La mejor FM Tehuacán presenta Al Filo de la Noche Tercera Temporada Iniciamos Aquí nomás, la mejor FM cien punto siete Bienvenidas y bienvenidos a esto que es Al Filo de la Noche Diez de la Noche con tres minutos Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la mejor FM Tehuacán De verdad estamos muy pero muy contentos Y también muy entusiasmados Porque una vez más les estamos llevando esta emisión Vamos a hacer lo que es este recorrido especial Pasos de Ultratumba Ya en un momentito más Nos vamos a la calle A unos puntos que nos estuvieron compartiendo la semana pasada Y además de esto sumando a todo lo que hacemos aquí en vivo Y a través de la mejor FM y en cabina Tuvimos esta transmisión en redes sociales La mejor FM Tehuacán OVNIS en Tehuacán Agradecemos a este grupo Esta agencia importante que tiene Ya un poco más de treinta años En el cual este Todo fue de rápido Pero todos los detalles están en redes sociales Búsquenos como La mejor FM Tehuacán OVNIS en Tehuacán ¿Quiere checar todo el material que nos compartieron? Adelante Ahí está en redes sociales Búsquenos De verdad está muy pero muy interesante Está muy este Pues vaya con un poco de preguntas De dudas ¿Qué está pasando en el cielo de Tehuacán? No simplemente OVNIS Sino que también Cosas extrañas Sucesos interesantes Todo esto está en redes sociales Váyase de verdad Ahí vaya checando la transmisión Y ayúdenos a compartir Saludos con mucho gusto A Máfer Máfer mejor amigo ¿Cómo estás? ¿Qué onda Flaco? ¿Cómo estás? Pues en esta noche En esta nueva emisión Estamos entrando Al primer programa De este Noveno mes De 2021 Barbie Ya sabemos que el noveno El nueve siempre nos trae Pues cositas por ahí Medio sorprendentes Estamos a punto de cumplir El aniversario más de los sismos De la caída de las Torres Gemelas Estamos viviendo una situación difícil En el Medio Oriente En estos momentos El cambio climático Que también nos está pegando Entonces el nueve llega Con todo en este 2021 En medio de la tercera O si es que se puede llamar Tercera ola De esto que nunca se ha planado Del COVID Buenas noches Barbie Muy buenas noches Pues sí Estamos viviendo lo que es Ya la tercera ola De esta terrible pandemia Que cuántas personas Amigos familiares Se nos han ido A causa de esta terrible enfermedad Y sí Como le acabas de decir Fer En el Medio Oriente Las cosas se siguen complicando Esta semana se vio Otra luna roja Otra luna de sangre Que esto ya no nos está indicando Nada bueno Sino todo lo contrario Que las complicaciones Se van a seguir viendo En ese lugar Pero sobre todo Estamos en el mes noveno Un mes catastrófico Que nos indica Obviamente Que van a seguir pasando Cosas muy malas Algo viene por ahí Fer En este noveno mes Y en el día 11 Recordemos que uno de los aviones Que entró a Afganistán Traía esta numerología Y precisamente Ya nos están poniendo alerta Entonces Recordemos también Que el día 11 Las toros gemelas Hacen un año más De su caída Pero vamos a ver Que viene en el Medio Oriente Este día 11 De este noveno mes Lo vamos a esperar Recuerden que aquí en México También vamos a estar A la expectativa De todo lo que pueda suceder Y sobre todo Viéndolo Pues desde un punto de vista Tranquilo Hay que tener más cuidado O sea Únicamente lo estamos haciendo Para irnos previniendo De muchas cosas Que ya sabemos Que pueden suceder ¿No? Es un terreno Pues inestable Podemos decir Que estamos susceptibles A los temblores Entonces únicamente Digo eso no se pueden predecir Pero a manera de precaución ¿No Bárbara? Así es Aparte recordemos también Que estamos En tiempo de huracanes Hay mucha lluvia Como se puso por el rumbo De Nueva York Este Las aguas Las inundaciones Hay otros huracanes Que ya se están formando Y obviamente con esto También la tierra Las placas tectónicas Se están moviendo Y vamos a seguir Teniendo más agua Para rato Temblores también El cielo de Tehuacán Ha estado últimamente Muy aborregado Y eso nos indica Que pues la madre naturaleza Sigue haciendo de las suyas Y otra de las cosas También chicos Que lo próximo Que viene A bombardearnos Con todo En redes sociales En noticias Televisión Radio Todo esto Es El ambiente Climático Pero así como que A tener miedo Con esto De lo que puede venir Vaya Pues vamos a estar Al pendiente De todo esto Y además Estos cambios Climáticos Que nos De verdad Nos sorprende El paso de huracanes También Que es algo Extraño Estamos viviendo La etapa del verano Y es algo que Pues debería estar El sol A todo lo que da Bueno Hoy estuvo En este caso Pero a veces De repente Nos sorprende El cambio De repente Se empieza a nublar Ya por ahí De la madrugada Y comienzan Estas Pues bueno Situaciones climáticas Que a nosotros Nos sorprenden Nos dejan Con secuelas A lo mejor Desastrosas Nos dejan Con secuelas Que a lo mejor Pues el hubiera No existe Y la verdad No nos vamos a comparar Con la fuerza De la naturaleza A la del ser humano Entonces Hay que estar Muy pendiente Si bien lo comentas Maffer Bárbara Pues es un Un mes Que vamos a estar Al pendiente Un mes En el cual Todo el mundo Está a la espera De los famosos Simulacros Simultáneos En diferentes Empresas Lugares Dependencias O en muchos lugares De aquí De Tehuacán Pero en donde más Se va a abrir La tensión Se va a abrir la tensión Yo creo que es En la ciudad De México A raíz De todos Estos sismos De hace ya Un poco más De treinta años El de los dos mil diecisiete Está a punto de cumplir Cinco años Imagínense Ya pasó mucho tiempo Y de verdad Nos sigue Nos sigue sorprendiendo Porque todavía Quedan incógnitas Quedan todavía Algunas cosas Ahí a la deriva Y que no tienen Alguna respuesta Alguna Llámenos Si tiene algún caso Si tiene algo Que platicarnos Adelante Las líneas Están disponibles Dos treinta y ocho Treinta y ocho Dos cero Tres ochenta y tres Y treinta y ocho Dos treinta y dos Cuarenta Además del Whatsapp Dos treinta y ocho Ciento cincuenta y dos Ochenta y siete Noventa y cuatro Les recordamos Que la plática De UFO Tehuacán Está en redes sociales La mejor FM Tehuacán En nuestras cuentas oficiales De al filo de la Tehuacán También en nuestro canal De YouTube Por favor Ahí vaya Primero tiene que entrar A YouTube Nos busca como Al filo de la noche Le da suscribir Le da activar La campanita Activar todas las notificaciones Todo lo que se vaya viendo En el programa En todas las investigaciones Especiales O a las ediciones Que tenemos En el canal de YouTube Y así Podrá estar disfrutando Del material exclusivo Que tenemos En el programa Máfe Así es Y también tenemos Por ahí un TikTok nuevo Que ustedes pueden ir a Bueno no nuevo Pero es el último Y el más reciente Para que puedan hacernos El favor de compartirlo Sí Y como bien lo dicen Vean la transmisión Porque en esta plática Que tuvieron ustedes César Logran captar imágenes Que únicamente van a ver Si van a la transmisión Efectivamente Además de esto Algo que a mí me sorprendió Máfer Yo iba con la cámara Iba pues evidentemente A tomar fotos en el cielo Pero algo que a mí me sorprendió Es que yo las empecé a tomar Y no encontré absolutamente nada Después ya les compartí También algunas imágenes A través de la cuenta de TikTok Y mucha gente empezó a decir Oye sí, sí se ve algo Mira hazle aquí un zoom Hazle acá esto Y empezaron ahí a comentar También a través de la cuenta Personal de su servidor Mira tengo esta foto Así es que vete Y hazle este zoom Hazle esto Hazle aquello Pero de los que tuvieron Muchísimas suertes Sin duda Yo creo que ya conocen Todo este campo Y todo esto Es los amigos de Ufo Tehuacán Sí Y ahí está el material más reciente O sea eso fue parte de ayer Ayer en la tarde Tarde sí En el mediodía Más o menos aproximadamente Todo esto se vivió En por ahí de las dos de la tarde Entonces Fue algo rápido Pero logramos Pues ahora sí Captar el material Exactamente Además de esto Pues mucha gente Nos empezó a comentar Nos empezó a decir Es que yo también he visto Cosas extrañas en el cielo Nos empezaron a Bueno inclusive hasta un doctor Empezó a decir Oye es que si en la noche Ya se ven como unas luces extrañas Y que se confunden a veces Con las antenas Eso es algo que luego A veces suele pasar Que es algo que nos platicaba el doctor Pero un día Él decide ver Qué está pasando literal En esta azotea Que está en el centro Y deciden ver Qué prácticamente Está pasando O sea en esas luces Con las antenas Y evidentemente No eran las antenas Sí estaba pasando Una serie de objetos Voladores no identificados Entonces Todo esto también Si quiere verlo Está en redes sociales Búsquenos La mejor FM Tehuacán Recuerde Al filo de la noche Derechos reservados Por favor Y además de eso Hoy vamos a tener Aparte de esa transmisión En vivo Para todos aquellos Que no la han visto Bueno chequen en la página Pero hoy también tenemos Un recorrido especial Bárbara César Sí Ustedes como ya lo hemos hecho En algunas ocasiones Van a salir a A las calles de Tehuacán En esta noche Que ahora sí Nos pinta tranquila Y de hecho No está fuerte Ni el aire Ni el bochorno Está relativamente tranquilo Entonces Bárbara Va a ser una Una exploración Va a ser una Pues un desplazamiento En las calles de Tehuacán Y cuéntame por favor Más o menos Qué es lo que vamos a A buscar Hubieron personas Que se estuvieron reportando En el programa pasado De Sí El sábado Entonces vamos a ir A dos puntos muy importantes De los cuales Nos hicieron un comentario Que se llegan a ver Cierto tipo de cosas Entonces nos vamos a ir A estos lugares Vamos a ver Qué es lo que hay En ese lugar Cuál es el ambiente Qué es lo que Se aparece Entonces Estén muy atentos De las transmisiones Que vamos a tener En unos momentitos más Esto se empieza a poner Muy interesante Sí, sí, sí Y además de esto Le recordamos ¿Por qué dije Derechos reservados? Porque la verdad Es un material único Que tenemos nosotros Es un material interesante Es un material Que la verdad Solamente Pues evidentemente Tenemos aquí En el programa De Al Filo de la Noche Y además de eso Que pues la original La única Bárbara Tarotista Es la que tenemos En Al Filo de la Noche Y en el Guateque Show Únicamente Está bajo Pues ahora sí Que Bajo la producción La producción de estos programas De La Mejor FM Barbie Solo estás Hay que aclarar eso En el Guateque Show Lunes y Viernes Tienes tu sección Ahí la gente Te puede mandar preguntas Solo en el Guateque Show En La Mejor FM Y Al Filo de la Noche Que pues ya Digamos que en el Guateque Eres invitada Y aquí Eres titular del programa Eres locutora Pero solamente En La Mejor FM Así es No estoy en ningún otro lado Al parecer Ya hay otra Bárbara por ahí No soy yo Solamente Yo formo parte De aquí Del Guateque Show Y de Al Filo de la Noche No hay ningún otro programa Este Más en otra estación De radio Más que Exclusividad De La Mejor FM La Mejor Otra Bárbara Tarotista No es la que tenemos aquí No va a ver No No Por favor Ella únicamente en sus redes sociales Van a poder encontrar incluso El logotipo de Al Filo de la Noche Sí Y de La Mejor FM Entonces Mejor que te parece Si a tus redes le ponemos ya La Mejor FM Para que distingan cuál es la tuya Original En Facebook e Instagram Así es Para que no haya ningún problema Una confusión más que nada Sí Y sobre todo Recordarles que estos son Estos derechos reservados Evidentemente Cualquier anomalía Cualquier situación Evidentemente Pues evites esos problemas Nada más Para que no haya ningún problema Alguna situación O algo que lamentar También porque esto Pues puede crecer Y hacerse también algo Desastroso O algo por el estilo Entonces Por favor No se confunda De verdad Bárbara Tarotista Estamos aquí César El Flaco Hernández Evidentemente Aquí derechos reservados Y Máfer Carrera También derechos reservados En esto que es Al filo de la noche Recordamos eso Para que no se confunda Y no tengan ningún problema Alguno En un momentito más Ya nos vamos Pero le seguimos invitando De verdad Una transmisión que hicimos En La Mejor FM Tehuacán Pero ya En un momentito más Nos vamos a las calles Para que estén al pendientes De este recorrido Pasos de Ultratumba Bárbara y Máfer Así es Vamos a estar en el recorrido Desde la cabina En La Mejor FM Y César y Bárbara Pues van a ir a las ubicaciones Que el público estuvo Haciendo el favor de compartir Y vamos a verlo A través de las redes sociales Ya saben Esta plática Bueno más bien Fue una observación Que hicieron al aire libre Observación plática Con un foto Tehuacán Para que chequen Las figuras Que se lograron captar En el cielo Y ahorita viene Una investigación Esa sí va a estar En vivo totalmente En las ubicaciones Que estuvieron compartiendo Así es que Si ustedes están Sintonizando desde su trabajo Desde el lugar En donde nos estén Escuchando su taxi Su camión A lo mejor ustedes Están ya en casa Descansando Están en su negocio Aquí los acompañamos Hasta la medianoche Saludos a todos Los que nos están escribiendo Y a todos los que van a compartir El video Se los encargamos Por favor En la mejor FM Tehuacán Un saludo para Gerardo Sánchez Gracias por escucharnos A toda la gente De Santa María Y por supuesto A doña Lolita Que nos escucha Allá en Cuyucatepec Muy amables Gracias De verdad Si tiene algún caso Algún relato Por favor Compártenos A través del Dos treinta y ocho Ciento cincuenta y dos Ochenta y siete Noventa y cuatro Además de las líneas En cabina Que están disponibles Que ya están sonando Dos treinta y ocho Treinta y ocho Dos cero tres Ochenta y tres Y treinta y ocho Dos treinta y dos Cuarenta Vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos Esto es al fin de la noche Ya activen las notificaciones Ya un poquito más nos vamos Y vamos a estar aquí Recibiendo todos sus mensajes Y también vamos a estarnos Enlazando Por qué no También por teléfono Nuestro recorrido Para que no haya ningún problema Tus redes sociales Bárbara y tu contacto En redes sociales Me encuentran como Bárbara Tarotista Mi número de teléfono Es dos treinta y ocho Quinientos noventa y tres Once veintiuno Ahí estamos para atenderlos Y también ya tenemos Nuestra cuenta de Instagram Muy bien Nos pasamos a retirar Vamos en estos instantes A las calles Gracias Activen las notificaciones Y los dejamos Con este pequeño corte comercial Vaya preparándose Vaya ahí A las redes sociales Pero también Si tiene algún caso Quiere platicarnos Adelante Recuerde que todas las vías Están disponibles También síganme en redes sociales Búsqueme como El Flaco Hernández También en mi canal de YouTube Y suscribas al canal de YouTube De al filo de la noche También ahí está La investigación Y si usted se lo perdió Y lo quiere ver en YouTube Si es que anda por ahí Mándenos un mensajito Con mucho gusto Le compartimos el link Pausa y continuamos Esto es al filo de la noche Tercera temporada Derechos Reservados ¿Qué te pasa Aurora? Estás temblando Marta Esos sollozos eran horribles Ay, tuviste una pesadilla Mujer Yo los oí Estaba despierta ¿Quieres que vayamos a ver? No Por nada del mundo bajaría Marta Tengo miedo Película Más negro que la noche 1975 Escuchas al filo de la noche Son las 10 con 26 minutos Y en este momento César y Bárbara Se están trasladando A las ubicaciones Que ustedes nos hicieron favor De compartirnos Vamos a hacer un Facebook Live Más adelante Así es que Activen las notificaciones De la mejor FM de Tehuacán Le agradecemos antes La llamada A don José Juan Hernández Va en carretera Y le vamos acompañando A través del 100.7 Dice que A propósito De lo que estamos hablando De los objetos voladores No identificados En la zona de Ayusco Rumbo a Coscatlán Calipan Tilapan Todo por ese lado Hay un punto En donde ellos tienen Pues en sus terrenos La parte donde Siembran las cañas Entonces Dice don José Juan Hernández Que casi ya Por el cerro del Tepe Troja Se pueden ver Los objetos voladores No identificados Son de forma redonda Y asemejan mucho A una estrella Que se aleja Y que se acerca Le preguntaba yo Si de tamaño Pues se alcanza A distinguir la forma Me comentaba Don José Juan Hernández Que si se puede distinguir Entonces En esa zona Me parece que Si son varios avistamientos Los que se han podido Captar Y no solamente En Pues en fotos Sino también A los humanos Son muy perceptibles Entonces Si ustedes se perdieron La plática Que tuvieron César y Bárbara Con los amigos De UFO Tehuacán Les vamos a dejar Por aquí Un fragmento Que ustedes pueden encontrar En la página de Facebook Recuerden La mejor FM Tehuacán Gracias Don José Juan Hernández Vamos a escuchar Esto Es la plática De UFO Tehuacán Con Al Filo de la Noche Encuéntrenla Como lo hemos visto En otras ocasiones Acompáñanos a ver Estos testimonios Y además de esto Acompáñanos a ver También algunas evidencias De todo lo que sucede En el cielo de Tehuacán Así es Al Filo de la Noche Derechos reservados Y desde luego Vamos a agradecer A una importante compañía Que se dedica A todo esto Una gran labor La que hacen Más de 30 años Aquí en Tehuacán Y que a lo mejor No se han dado A difundir O no se han dado A conocer como tal Aquí nosotros Lo vamos a hacer Porque ellos son Los únicos En su tipo Los únicos Que se dedican A hacer todo esto Se veía como si salieran De por ahí Hacia el cielo Haciendo formaciones Muy extrañas Nosotros Haciendo una vigilancia Como esta Nos toca verlo Por eso siempre Andamos cargando Nuestras cámaras En todo lugar Donde vamos Pues si no Pues la cámara Fotográfica Pues se llama En celular Pero siempre estamos Capitando en el cielo Y nos toca ver Esa flotilla De objetos Luminosos Muy hermosos Eran como De neón Azul Alrededor de 60 A 70 Haciendo formaciones Extrañas Después de que Se capta Ese fenómeno Justamente A la altura Del cerro colorado Se empiezan A ver Unas esferas Color Ámbar Color azul Color rojo Muy 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 grandes Después de ese fenómeno Fue casi A los 10 minutos De haberse grabado Fue para nosotros Algo de lo Importante Que tenemos Grabado Y pues Las últimas Tomas También Que hemos hecho Pues Objetos Muy extraños Incluso Últimamente Se ha dado El fenómeno Que no solo Los ovnis Sino que también Cosas muy extrañas Formaciones Y apariciones En el cielo Muy muy extrañas Que María de los Ángeles Ha sido Quien ha fotografiado Y pues Ha visto Entonces Incluso Se habla ahí De un Ser tipo humanoide Que Sobrepuele el cielo ¿No? Se ve muy extraño Ahí está el material Fotográfico Incluso También Algo ahí Este Como si Fuera Digámoslo así Un animal Prehistórico Que nosotros Lo definimos así Pues Todas las pruebas Que hemos hecho Este Nos revela O sea El tamaño Pues es Es bastante Considerable Y pues bueno También sobrevolando En el centro De la ciudad Yo creo que Y apenas Y más cosas Que han Se han sacado Últimamente En el cielo De Tobacán Y no solamente Fenómenos Sino apariciones Extrañas En el cual Pues no sabemos Realmente Que son Exacto ¿Han tenido No sé Se han dedicado Por ejemplo Este Platicarlo Con alguien Así por ejemplo Que recordemos Está Jaime Maussan También algunos expertos En el fenómeno Y claro ¿Han tratado Por ejemplo Hacer contacto Con ellos Y explicarles O mostrarles Estas evidencias O algo Pues no hemos tenido La oportunidad Lo conocemos Al señor También Maussan Incluso también A otros investigadores Sí Y pues Solamente Se ha compartido Algo material Les ha interesado Mucho Lo que sucede En Tehuacán Porque ha sido Muy recurrente Este fenómeno Incluso Varias De las Tomas Fotográficas Que se han realizado Pues han ido A otros lugares Para analizar Ya con otros Investigadores Fuera del país Como en Chile Y en Lima Perú Y bueno Pues se ha dado Yo creo que Se ha llegado A la conclusión De que Pues Tehuacán Es Un lugar importante Dentro de los Avistamientos Del fenómeno Y pues Bueno Ojalá Y eso Trascienda más Trascienda más Lo que debe De ser Tehuacán También No solamente Tierra de Dioses Sino también De visitantes Extraños Que vienen De otros lados Unos salían Del cerro Coltaro Otros salían De la Yerpa Buena Y otros De los cerros De donde está El aeropuerto Hasta allá Como por acá Pero En ese momento Todos Esos ovnis Comenzaron a rodear Todo lo que es Tehuacán Todo Todo Y después Ahí siguieron 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 Y después Cuando Ella subió Ya Solo había Que solo quedaba Uno Todos esos Desaparecieron Y también Hemos tenido Muchos avistamientos Ahí en la casa Donde se han visto Muchos ovnis Cruzar Se han ido Desde el Colorado A la Yerba Buena Y de todos Entonces el cerro Está allá Se han cruzado Y también apenas Otra cosa Que ya no Están los ovnis Apenas Ayer en la noche Vimos como un llanto Que fuera Parece como De la Llorona ¿Verdad? Así es Un lamento Un lamento Muy fuerte Allá por donde está La iglesia De Carmen Por la reforma Por allá De hecho Sí, sí, sí Escuchamos Donde antes Estaba la Chevrolet Ah, también Ahí sobre reforma Sí, sí, sí Entonces Todos esos cerros Los hemos tenido Y allá por donde está La Catedral San Francisco Se han sacado Muchas fotos Donde Se han visto Muchos ovnis Y la otra vez Que se vino A sacar fotos Allí En el cerro Corrado En el cerro Allá Sacamos Dos esferas No, como tres Pero metálicas Muy grandes Eran muy grandes Sacamos Con el celular Sí Acá todavía Tenemos las fotos Sí, sí, sí Todas esas cosas Hemos sacado También hemos ido De investigación Allá Donde Antes era La estación de tren Desde Tehuacán Ajá Ahí sacamos Una especie De la humanoide ¿Verdad? Así, sí, así Hemos tenido La oportunidad De Fotografiar Varios ovnis Eso ha sido Muy recurrente En la ciudad Esto que están Escuchando Se encuentra En la mejor FM Tehuacán Recuerden Que esta transmisión Tiene las imágenes Lo que se logró Capturar Con los amigos De UFO Tehuacán Es material inédito Del fenómeno ovni Para que ustedes Lo puedan observar Para que ustedes Nos puedan comentar Si tienen alguna Experiencia similar O si han captado Tienen alguna imagen Alguna foto O algún video Pues con todo gusto Lo pueden compartir Y nosotros lo hacemos Llegar al público A través de la página De la mejor FM Tehuacán En este momento Ya están en la línea Telefónica César y Bárbara Pero pues bueno Van a estar en el lugar En donde van a Hacer esta transmisión Antes es importante Que le enviemos Un saludo A nuestro queridísimo Y estimado Joshua Lamentablemente Pues bueno Su mami falleció Le mandamos un abrazo Todo nuestro apoyo Y todo nuestro cariño Mucha luz Y que su mamá Pues pase Al siguiente plano De manera De manera rápida La mamá de Joshua La señora Josefina Valderas Un saludo para él Un abrazo Para toda su familia Y pues bueno Bárbara Ahí están ya La línea telefónica Tú y César Hola, hola ¿Qué tal? Ahí estás Flaco Sí amigo Ya te escuchamos Sí, muy bien Pues ya estamos llegando Al lugar Y sí, lamentable La noticia Que también Joshua Pues es parte De todo lo que nos platica En el programa De al filo De la noche De verdad Muchísimas gracias Por la confianza En el punto En el que vamos Pero sí Una noticia Lamentable Pues ahora Te abrazamos Amigo Joshua Espero que Estés muy bien Que todo esto Salga De la mejor manera Bueno Ya estamos llegando A la parte De lo que es La avenida nacional Aquí en San Lorenzo Estamos llegando A este punto Que nos hicieron ver En el cual La semana pasada Escucha Nos dijo Que pues había Una situación En la cual Ocurrió hace 37 Casi 40 años Que vio Un hombre Un hombre bastante Extraño Desnudo De ese aspecto Pues tan macabro En el cual Se nos hizo mandar Este mensaje No dudamos No dudamos En venir A este lugar Que es más o menos A la altura Donde está El bandanilla Así como lo comentan Entonces A la terminación 2145 Le agradecemos mucho Que se haya compartido Su testimonio Tenemos que estar Subiendo Algunas historias En nuestra cuenta En nuestra cuenta De Instagram En nuestras cuentas Oficiales Hemos llegado Un punto En el cual Estamos Ya a ojos Antes De poder Hacer nuestra Transición Así es Así es Vamos a poder verlo A través De la mejor FM Tehuacán Gracias a los Comentarios Que aún están Haciendo llegar Desde Buena Vista A Jalpan Dice Por aquí Nunca se pierde Los programas Saludos también Al güero Que ya Que ya está En sintonía Al güero Comusismo De la Saravia Gracias por acompañarnos Dice que Que ya han habido Muchos Avistamientos De objetos voladores No identificados Efectivamente Mucha gente Que ya nos empezó A compartir Fotos Imágenes A Bárbara También hicieron llegar A través de sus Redes sociales Estas capturas Que tienen A lo mejor No muy buena calidad En algunas ocasiones Pero se logra Distinguir la figura Y es lo que estamos Haciendo Y precisamente Por lo que Contactamos A los amigos De UFO Tehuacán Y ya están contando Ahí las experiencias Que han tenido Y si ustedes Quieren escucharlo También lo pueden hacer A través del Facebook La Mejor FM Tehuacán ¿Siguen ahí en la línea Flaco? Sí, sí, sí Aquí estamos Aquí estamos Bárbara Pues ya llegamos A este lugar Está evidentemente Pues un poco Extraño el ambiente Porque es de noche También Además de esto Un ambiente pues ya Sólido Pero es aquí En el lugar Donde la radio escucha Nos pidió Que lo dejáramos Pero aquí tenemos El mensaje El cual para nosotros Nos llegó a través De vía De vía De WhatsApp Del mejor Dos treinta y ocho Ciento cincuenta y ocho Ochenta y siete Noventa y cuatro Ahorita se los estoy Aquí mostrando Para que puedan Puedan escuchar Lo que nos mandaron En la semana Pasada En la emisión De dedicado A todos Los abuelos Desde Tehuacán Y la región Aquí está La terminación Veintiuno Veintiuno Cuarenta y cinco Dice aquí Muy buenas noches Programa de Alfilo de la noche A compartirles que Esto me pasó Hace treinta y siete Años Allá en el Manantial de San Lorenzo Totepilco Estaban mis papás Y mi cuñado Y mi hermana Yo me recargué A la orilla Del manantial Precisamente Estamos aquí Enfrente Este Bárbara Y viendo Viendo Hacia el túnel Que atraviesa la calle Hacia el balneario Ahí estaba al fondo Pues un hombre Un hombre super alto Casi a la altura Del túnel Era gordo No tenía ropa Por eso me di cuenta Que Pero todo El cuerpo Estaba lleno de pelo Ese hombre Volvió hacia mí Y me dio muchísimo miedo Nunca se lo dije A nadie Hasta apenas Se lo platicé A mi hija menor Que tiene Dieciocho años Hasta ahí No se lo he encontrado A nadie Bárbara Pues estamos en este lugar ¿Cómo persigues El ambiente Bárbara? Pues estamos aquí Sobre la avenida Nacional Aquí en San Lorenzo Junto Bueno no podemos entrar ¿Verdad? Porque esto ya está Enmayado Y todo esto Pero estamos Cerca de donde está Ahora lo que es La fuente De la huehuete Y es un ambiente Que está muy frío Muy frío Bastante frío Pero es un lugar Muy transcurrido Muy transitado Por muchísima gente Y nada más Por la gente De aquí San Lorenzo De Tehuacán Que nosotros sabemos Que aquí las aguas Son curativas Entonces Viene muchísima gente Y también de varios lados No podemos entrar A lo que es El espune Ni nada de eso Pero estamos citando También a la persona Que nos dijo Que nos contó Esa historia Entonces es un lugar De muchas leyendas Estamos cerquita Del cerro Recordemos que también Está esta leyenda Que se veía Que la vingora Pues bajaba Aquí al manantial Aquí al manantial Y la otra También de que los ángeles Bajaban a tomar el agua Entonces Por eso Si ustedes también Se dan cuenta Medio de transporte Que viene para San Lorenzo Viene al frente Lo que son Los angelitos verdes ¿No? Precisamente De ahí también Viene esta Esta historia Pero Aquí es un lugar Bastante concurrido Y sobre todo El agua El ruido del agua Estamos escuchando Si El ruido del agua No podemos pasar Lamentablemente Pero Es un lugar Con mucho misterio Muchísimo misterio De verdad Es algo interesante Bárbara Y además de eso Si se escucha Bastante fuerte El Pues todo lo que pasa Así con el agua Con este manantial Evidentemente Pues estamos Aquí Viendo si ocurre Algo extraño Si está pasando Algo En estos lugares A ciertas horas De la noche Y vamos a estar Tomando evidencias También Porque al caso Vamos a tomar Algunas fotografías Que más adelante Se lo vamos Compartiendo A todo el auditorio La mejor SMT Recuerde que esto Es al fin de la noche Derechos reservados Estamos en San Lorenzo Tepico Gracias Máfra Allá en controles técnicos Agradecemos mucho Que nos ayudes En esta parte Tan importante Estamos haciendo Este pequeño tour Pasos de ultratumba Y algo acabo de ver Acá Algo acabo de ver Hasta acá Ahorita que estoy así De repente Miren la mirada Algo acabo de ver Algo como que se metió No sé si nos están observando No sé si es Alguna persona Pero si se ve Algo extraño Está todo oscuro Bárbara Fíjate que estamos Precisamente Atrás de la fábrica Una carretera Vamos a decir Que la carretera Lleva Hasta la colonia Los manantiales Los manantiales Y ahorita Pues ya hay luz Pero antes Estaban aquí No había pavimentación Estaba completamente A oscuras Entonces empezaba Para muchas cosas Pero si es un lugar Donde Han ocurrido Pues ese atraco Todo ese tipo De cosas De que te encantan Y Pues mucho más ¿No? Aparte Por esa parte Está esa Fábrica Que ya está Podemos decirlo De este lado Abandonada Entonces Pues sí Hay interés De todo tipo De cosas Y de verdad Que el ambiente Sigue bajando Sigue bajando Oye Bárbara ¿Qué te parece Que nos hace el favor De quedarse Un poquito De tiempo Nos vamos acercando A ver ¿Qué te parece La fábrica El cual Está al ladito Está al ladito De lo que es Este manantial Que está realmente Este Interesante Se puede ver Un ambiente Bastante ya Oscuro Un ambiente Tétrico Vemos que la gente Pues bueno En este caso Ya a cierta hora Ya deja de pasar Evidentemente Porque ya es de noche Ya es una Es un horario Pues bastante Pesado Y eso que son Las diez de la noche Apenas Bueno Un poco más De las diez Diez cuarenta Diez y media Aproximadamente Pero estamos haciendo Este pequeño Recorrido De pasos De cultra Estamos en frente De este De este Pues de este cerro En donde bien Nos platica Bárbara Que baja Esta Esta extraña Serpiente Exactamente Nuevamente Totalmente Sí, sí, sí La verdad Es algo diferente Bárbara Porque nos ayuda Un poquito También al luz De algunas De algunas luminarias De aquí De las casas Que están aledañas Pero bueno Aquí ya está Totalmente Pues Farina Todo bien Lo comento Sí, ya tengo Muy recorros Tavos Es el cual Este Ya estamos Enfrente Estamos en frente De esta fábrica Abandonada Y se escuchan ruidos Se escuchan ruidos Y nos vamos a acertar Un poco más Se escuchan ruidos Así Tremendos El canto De eso Era fantástico Sí, sí, sí De repente Nos quedamos así Este Pues es una fábrica Abandonada Y que se escuchan ruidos Esto es algo Muy interesante Vamos a acercarnos Un poco más A la parte De esta fábrica Es una entrada Bueno, más bien Es como una reja Y nos estamos tratando De acercarse Escucha Como que alguien Está golpeando algo Si estuviera golpeando Por dentro Ajá Este Estamos precisamente Aquí A un lado De lo que es El agua de verte Aparte también El canto De los brillos Y el cerro Y todo esto De verdad que El ambiente Si conoce Pues este lugar Con la parte de atrás De San Moreno Que sí Se escucha bastante fuerte Pero este ruido Que se escucha Adentro Sí, es algo Raro Extraño Y extrañísimo De verdad Aquí estamos Enfrente de esta reja Es una fábrica Bien lo comentas Bárbara Está completamente En abandono No hay nadie Realmente están pasando Los carros Vemos que la gente Pues ya se va A descansar Vemos que la gente Pues está dando Nada más Como a veces Lo he comentado Dando el rol Solamente un rato Y ya de ahí Regresan a sus casas Pero es un ambiente Totalmente diferente Este bárbaro Inclusive los cerros Se ven Muy Muy en otra vista En otra En otra En otra forma Sí, César Y sí que se pierde Que estamos en tiempos De lluvias Hace muchísimos años Se veía todavía Cómo caían los chorros De agua Y totalmente Todo esto Que se inundaban Ahora ya no se ve Eso desgraciadamente Pasando a la gasolinería Mirando hacia el cerro Se veían en chorro De agua Como Tenía cayendo Del cerrado Desgraciadamente Todo ese tipo de cosas Ya se ha ido Pues ya no se ve Porque Como todos sabemos La sequía Y todo eso De hecho Adentro En el manantial Pues también se ve Qué tanto ha bajado El agua Por el fuerte calor Lo que últimamente Hemos tenido Y todo eso Pero muy independiente De todo eso César Aquí el frío Sigue bajando Pero después El frío siente De las rodillas De abajo Y de verdad Que es un Un ambiente muy frío Ese ruido Adentro Dejó de sonar Dejó de sonar Dejó de sonar Dejó de sonar Precisamente Estaba muy fuerte El ruido Y ahora dejó de sonar De hecho Flaco Ahí nos escuchas Sí ¿Qué pasó? Sí De hecho Fue muy perceptible Ese cambio O sea Se escuchó Y de repente Ya dejó de escucharse Ya no se oye Como tal A ver Mira Voy a quitar un poco El fondo A ver si puede dejar El micro Bueno El teléfono A que se escuche Tal cual estaba El sonido Digamos Del ambiente Cómo no Vamos a dejar Un poquito Un poquito Lo que es El teléfono Es que Es que si se escucha Pero se escucha Ya muy Vamos a Vamos a escuchar Un poquito A ver ¿No voy a percibirlo? No No, no, no No Ya se oye Muy bajito Ya se oye Muy bajito Bárbara Pero si al principio Se escuchaba muy fuerte Muy fuerte Pero bastante fuerte Por eso hasta nos sorprendió Porque es una fábrica abandonada Sí Y precisamente acá Se arrimaban Lo que eran Los carros Para cargar Se decían Lo que es Esta reja Ya tiene La número uno Entonces aquí se arrimaban Los carros Y cargaban Y ahorita Pienso De qué tiempo Tiene que no Abren Precisamente Esta Esta puerta Y se ve Completamente Pues Con muchas Pelarañas Y todo este tipo De cosas ¿No? Pero el ambiente Sí Se siente pesado Y ahorita Afortunadamente Pues ya hay luz Pero imagínate En aquellos años César Cuando Estaba completamente oscuro Y esa calle Era muy en pedra Wow Pues ahí está Mafer Ahí en controles técnicos Vamos a hacer En unos minutos más La transmisión En redes sociales Búsquenos La mejor FM Tehuacán Y ya se escucha Ya siempre se escucha Más fuerte Es interesante Este efecto Que se está viviendo Pero bueno Vamos a dejarlos Ahí en redes sociales Para que vayan ahí Checando Todo en vivo Y a todo color Este Mafer Retomamos Para las personas Que nos acaban De escuchar A quienes acaban De cambiar La mejor FM Si están sintonizando Apenas su radio Hace ocho días En el programa Les estuvieron llamando Y les estuvieron Platicando Acerca de estos lugares ¿Están ubicados En dónde flaco Para todos los que Están escuchando Apenas? Es Avenida Nacional Así es Avenida Nacional Atrás del manantial Donde está la huevete Aquí en San Lorenzo Teotipilco Ok Antes de llegar A lo que es A los manantiales Así es A la colonia manantiales También está al lado Esta fábrica Que está abandonada Y se sigue escuchando El ruido Se sigue escuchando Más fuerte En el cual Es que se escucha Como si alguien Estuviera golpeando A alguien Como si algo Le estuvieran pegando A algo Que nos está llamando Pero es por ratitos Suena fuerte Suena despacito Más despacito Y todo eso Entonces Es algo que Vamos a tratar De vencer aquí En este Pues bueno En este recorrido Y se encuentran A visitarnos Hay estos lugares Hay una cierta actividad Interesante Y esto le pasó A la terminación 2145 Que esto pasó Hace 37 años O sea Casi 40 años En el cual Vio a un hombre En lo que es En el túnel Aquí donde está Lo que es A la parte Del manantial Pues como Un hombre Pues evidentemente Desnudo Lo logra Percibir bien La radio escucha Y pues se sorprende Y es algo Que nunca se lo contó Después de 37 años Solamente se lo platicó A su hija menor A su hija De 18 años Imagínense Cuánto tiempo Es algo que A lo mejor Se quedó Ahí Rezagado Ahí en Esa radio escucha En la cual Pues nos dio la confianza Venimos aquí Venimos a ver Qué sucede Pero pues bueno Es algo que nos compartieron Aquí a través De redes sociales Entonces Escuchen también Algunos ruidos Un tanto extraños Se escuchan también Algunas situaciones Pero pues bueno A raíz de este mensaje Venimos aquí Venimos a ver Qué está pasando En este lugar Entonces ya nos dimos cuenta Que parte de De lo que es el manantial Esta fábrica Y donde está este árbol El famoso huehuete Pues de verdad Nos ha dejado sorprendidos Porque de inmediato Empezamos a tener Actividades De más Y lo lograron captar Digamos que esto fue Lo que escuchamos nosotros Al aire Fueron sonidos En imágenes flaco Vieron alguna sombra Hay más frío En alguna zona ¿Podrías describirnos eso? Sí, sí, sí De hecho está haciendo Muchísimo frío Está ya bajando Un poco la temperatura Los cerros Se ven muy diferentes A lo que se ve En el día Evidentemente Pues estamos tratando Estoy viendo Como sombras Este, Bárbara De hecho Por donde está la unidad Ahí se ve Este, también Este, bueno La parte de esas escaleras Sí, cómo pasó Esta sombra negra También se ven Algunas cosas Extrañas en los árboles Entonces Estamos percibiendo Muchas cosas Entonces Vamos a tratar De también De evidenciarlo También en redes sociales Bárbara Sí, es un lugar De, vuelvo a repetir Lo de mucha historia De mucha leyenda Todo esto Entonces Obviamente Aquí hay Muchas cosas Paranormales Todo esto Entonces La verdad que sí Baja lo que es El ambiente De repente sube Y así estamos Pero sí En esta parte Se siente Y se ven Cosas Muy bien Pues ahí está Este, Máfer Vamos a hacer Este, una pequeña pausa Vamos a A hacer la transmisión En redes sociales La mejor FM Tehuacán Una noche En la cual Pues nos va a dejar Un poco Sorprendidos Así es Vamos a hacer esta pausa Y Conéctense al Facebook De la mejor FM Tehuacán ¿Qué te parece Flaco, Bárbara? Si para que ustedes Puedan desplazarse Con tiempo No dejemos Esperando mucho A las personas Que nos acompañan En esta noche Hacemos la pausa Ustedes van a desplazarse A otro lugar En donde igualmente Las personas Fueron quienes Les compartieron Alguna evidencia Alguna anécdota Y por eso Van a ir a investigar Entonces vamos a hacer Esta pausa Un poco larga Para que ustedes Tengan tiempo De desplazarse Y nuevamente Al regresar Nos enlazamos Con ustedes Desde las calles De Tehuacán Muy bien Sí, adelante Máfer Gracias a nuestros Inmortales espíritus Selena He podido invocarte Solo ha sido Para decirte Que ya nadie Nadie será capaz De hacerte daño Que el asesino De tu cuerpo Pagará su culpa Pues la venganza Caerá sobre la persona A quien más ama Película El espejo De la bruja 1963 Esto es Al vilo De la noche Tengo miedo De cerrar los ojos Me da miedo Abrirlos Dios morirá Por favor Película El proyecto De la bruja De Blair 2000 Esto es Al filo De la noche Son las 11 de la noche Con 13 minutos Es sábado 4 de septiembre Y agradecemos A todos los que nos Comparten sus historias Gracias a la gente De San Gabriel Chilac Efectivamente El cerro del Tepetroja Es una parte De ese lado Y sobre ese mismo Se pueden ver Los objetos voladores No identificados Que por aquí Nos estaban contando Que en algún momento Eso se puede Confundir con los aviones Y mucha gente dice Que han visto Y que han escuchado Que incluso son drones Que están volando Pero no tiene lógica Porque pues el drone Obviamente es diferente Y este tiene ya Una forma Comenta que aquí Que pueden ser picudos De 4 o 5 estrellas Que se van alejando Se van haciendo grandes O pequeños Entonces Si ustedes tienen algún lugar De Tehuacán En donde crean Que hay a lo mejor Mucha energía O se pueden observar Este tipo De objetos voladores No identificados Más bien Conocidos como ovnis Bueno lo pueden compartir A través de las redes sociales En el área De Zapotitlán Salinas En el cerro del Cutá Hasta la cima También se pueden captar Estas imágenes Vamos a escuchar La última parte De esto que platicaron César y Bárbara Con nuestros amigos De UFO Tehuacán Las experiencias Que han tenido Vamos a escucharlo Y estamos esperando A que ellos lleguen Al siguiente punto Para que se enlacen Con nosotros Si no estaban en sintonía Se acaban de poner su radio Pues sean bienvenidos Gracias por acompañarnos Hasta la medianoche Vamos a estar Les estamos compartiendo En este momento A través de las redes sociales La plática Que tuvieron César y Bárbara Con los amigos De UFO Tehuacán Así que vamos a escuchar Esta última parte Del video Que está disponible En las redes sociales También deseo Siempre sacarlos Más que nada Una vista Que muy pocos conocen Pero se puede ver Toda clase De avistamientos OVNIS Una altura Impresionante Una altura En la cual Nos encontramos Céntricamente Aquí en Tehuacán Puebla Como pueden ver Pues al fondo Está la catedral De este lado Bueno vamos a hacer Vamos a hacer el paneo Como debe de ser Estamos sobre la 3 La 3 Donde antes estaba Lo que era Mega Electra También Donde está Pues bueno La parada de combis De aquí De Tehuacán Puebla Es un cielo Bastante Bastante amplio Una vista Envidiable Lo puedo decir Debido a que aquí Pueden ver Toda clase de cosas Han tenido Bastante suerte En captar A toda clase De fenómenos OVNIS En el cual Nosotros vamos a estar Platicando de esto Más adelante Ayúdanos a compartir De verdad Se lo vamos a agradecer Mucho Esta transmisión Va a estar disponible También en nuestras Redes sociales La Mejor FM Tehuacán Para que estén Al pendiente Y todos los detalles También Los vamos a estar Aquí Evidenciando En la emisión De este sábado En el programa De Al Filo De la Noche Si ustedes quieren Terminar de ver Este video O si quieren Escuchar la entrevista Completa Esta plática Pueden ir A la Mejor FM Tehuacán En este momento Ya están Desde la colonia Emiliano Zapata El Flaco Hernández Y Bárbara Tarotista La unidad móvil De Al Filo De la Noche Ahí me escuchas amigo Sí, sí, sí Aquí estamos Ya nos trasladamos A otro lugar Vamos a ver De volada Nos venimos aquí Obviamente En la unidad especial Que tenemos aquí En el programa De Al Filo De la Noche En esta ocasión Pues agradecemos Evidentemente Aquí Al que nos está ayudando Nada más Este, Bárbara Así es Le damos las gracias Al señor Mario Que se ofreció Nos prestó su taxi Muchísimas gracias Y sí Estamos esperando aquí A las personas Que también nos invitaron A este lugar A ver si ya viene Para que nos den Ahora sí Bien la ubicación Para checar este lugar Y aparte Si se ve Esta colonia Se nace así como ¿Cómo te diré? Como muy sólida Pero a la vez Muy peligro Sí, la verdad Es que este es un lugar Que bueno Ya son las once Con dieciocho minutos En el cual nos está llamando Mucha la atención Sí, tienes mucha razón Ya se ve muy sólido Pero también se siente Un ambiente Pues bastante apestado Un ambiente Que la cual Aquí nos compartieron La semana pasada Que aquí es donde más se oye El lamento De la llorona Que es una de las cosas Que también Nos llama la atención A muchos Les ha pasado Pues diferentes cosas Con respecto Al lamento De la llorona De hecho Están escuchando También el ladrero De algunos perros Entonces esperemos Que no nos Que no nos pasa En absolutamente nada Todos vamos Tranquilamente Y también vemos Que hay personas Que están Están transitando Todavía El comentario De la semana pasada La terminación 69-79 Nos hizo llegar esto Hola buenas noches Hace 40 años Escuchamos aquí La carreta Que es también Una de las historias De abuelos Que nos platicaron La semana pasada Sobre la calle Las Flores Entre la 20 Oriente Y el ejército mexicano Aquí es donde Precisamente estamos aquí Parados Aquí entre esquina Y todo esto Todo lo que es Esta la calle Y además de esto Pues bueno Continúo con este mensaje Escucharon Ladrar a los perros Y también En donde está Bueno Antes lo que era Este lugar El bodegor La Llorona También se escuchaba Y hoy Desde hace Algunos días También se escucha La Llorona Aquí en la colonia Zapata Entre el plan de Ayala Y la 11 Norte También otra ubicación Pero aquí es donde Más se ha visto Más este Este fenómeno El cual pues es Algo clásico Es algo que mucha gente También le llama la atención En cuestión Del lamento de la Llorona Ya son las 11 de la noche Con 20 minutos Y es un ambiente Que ya Bueno ya viene La medianoche Pero ya se Ya se empieza A percibir Es una mente Bastante ya Este diferente Este Bárbara Y te digas Que este lugar Se ve así como Medio raro ¿Por qué? Porque Al escuchar Obviamente Este tipo de De lamentos Con estos rumbos Al parecer Ya son varias veces No es solo Una Una vez Y aparte La calle Se ve así como Aparte de su oliva Como muy triste Como muy apagada Como No sé Tiene una esencia De cine Media rara Media extraña Y aparte también Mira Si aquí se escucha Este fenómeno Mero precisamente A la mitad De esta calle La cantarilla Está bocada Sabemos que El drenaje Está un poco más Muy independiente De todo eso Se ve muy tétrico Muy sólido Muy apagado Y un ambiente Así como Triste Como medio raro No sé Verdad Si no es un lugar Así como Extraño Y fíjate Que también Vemos que Algunos Algunas Alcasas También están Pues bastante Deterioradas No sé Qué decir En este aspecto A lo mejor Están incluso Hasta abandonadas Acá atrás También está Otra casa No sabemos Si está habitada No sabemos Si está Pues en Pues alguien Que la está habitando O algo por el estilo Pero sí Bien los momentos Este Bárbara Pues la calle Se ve un poquito Pues extraña Un poco diferente A las otras ocasiones Que he pasado Con el equipo Con la regaladora De verdad es que En el día Se ve muy diferente Pero en la noche Es algo totalmente Distinto Entonces Estamos tratando También de comunicarnos También con Con la persona Que nos hizo el contacto El cual Este Es de nombre Juan Manuel Y vamos a tratar De comunicarnos Con él Y que nos dé También una versión De que lo que pasa En esta calle Ya después de las 12 Algún horario En especial En la cual Nos va a llamar Mucho la atención Que nos explique Todo esto De lo que está pasando En esta calle Nos encontramos En la colonia Las Zapatas Haciendo este pequeño Recorrido llamado Pasos de Ultratumba En el cual es La calle Las Flores Con la 20 Oriente En la colonia Zapata Para que La gente Que también En algún momento Escucha En el programa De la ciudad Saben algo También Tienen unos cuantos Que se pueden Acer con nosotros Y platicarnos También De todo lo que se vive En esta En esta colonia Popular Aquí en Tebloca En este Bárbara Y ojalá Que de esta ubicación Se acerque Y nos cuente Porque de verdad Que el relato Que nos dieron Acerca de la Llorona Fue tan claro Tan real Y obviamente Nos lo contaron Porque lo han escuchado Porque lo han vivido Entonces Nos dejaron aquí Esperando Pero si El ambiente Es muy muy diferente No se hacen A ver cosas raras No extrañas Pero si el ambiente De hecho al venir Tuvimos ya un percance Y este A mí se me hace Que el ambiente Estaba Estaba En el sentido De que Estas un poquito De inseguridad Y de cosas Pero pues ahorita Quizás para que Llegáramos a escuchar Algo así Que todavía es Muy centramos Que estar Y pues no Seguimos Claro Si es mucha razón Entonces Vamos a tratar De que todo esto También vaya fluyendo De la mejor manera Vamos a hacer Un pequeño like También a través De las redes sociales La mejor FM Para que vayan Ahí chequeando Y si ustedes Están ahí viendo Las redes sociales De la mejor FM Pues también Pueden ahí Escucharnos Pueden ahí también Vernos Y hacer todo Todo lo cordial Entonces Vayan Vayan Dejarnos Dejarnos Sus opiniones También a través Del whatsapp De la mejor 238 152 87 94 También a las líneas También pueden llamarnos Para platicarnos Rápidamente Sus historias Ya saben Ya saben Las líneas Recuerden Recuerden con Lada Gratis 238 Así es Al 238 Hay que agregarle Para que puedan Pasar sus evidencias Y sus relatos De hecho César Bárbara Por aquí Estamos leyendo Algunos mensajes Que nos dejaron En la transmisión Que hicieron Con UFO Tehuacán Y dice Por aquí Que los ovnis Son nuestros hermanos Cósmicos Quienes tienen millones De años De fe Y evolución Están aquí Para ayudarnos A lograr Una evolución También dice Por ahí Carlos Iván Los avistamientos Ovni Tendrán alguna Relación Con los fenómenos Paranormales En Tehuacán Y eso es a lo que Ahorita vamos a comentar También dice Cecilia Morales Que nos estaba ahí Acompañado en la transmisión Y dice Por aquí Liz Huerta Mi novio también Tiene un video Donde grabó Un objeto volador Si pudieran compartirlo Pues claro Que lo vamos a agradecer Y que nos envíe Sus evidencias A la mejor FM en Tehuacán César Bárbara Ahí mencionan algo Y si es cierto Muy 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 real Han existido Fenómenos paranormales En Tehuacán Pues a lo largo De todos los años O sea De todo el tiempo Dice por aquí Que si los avistamientos Ovnis Guardarán alguna relación O serán condicionante De estos fenómenos Paranormales Que suceden en Tehuacán Bárbara Mira Lo que yo te puedo decir Es que si son seres Que con otra ¿Cómo te diré? Son seres Que desde hace Muchísimos años Están entre nosotros Pero simple y sencillamente Quizás nosotros No nos hemos dado cuenta O no nos hemos dado A la tarea De investigar ¿No? Pero si sabemos Que son seres Quizás demasiado Evolucionados Espiritualmente Obviamente Obviamente Hay muchas razas Parece ser Que son 72 razas Pero no todos Al parecer Son buenos ¿No? Entonces No todos son confiables Pero si hay algunas Razas Que vienen Para ayudarnos Para tener también Una evolución espiritual Más grande Evolucionar Nosotros también Como seres humanos En lo espiritual Y todo esto Y yo siento Que Pues esto Cada vez Se va a seguir viendo Yo siempre se dice Que hay que ser Observadores del cielo ¿Por qué? Porque esto Se va a seguir viendo Más seguido Ya dentro de poco Va a ser algo Tan normal El verlos El tener Este tipo De manifestaciones Entonces Poco a poco Nos vamos a ir Acostumbrando Pero aparte Se ven muchas versiones También acerca de esto Y de que si Por parte de ellos Se ven estas cosas Raras y extrañas Y digo que en cierto modo También De hecho Bueno aquí También están comentando Bárbara Que energéticamente Cuando llegamos Al nueve Comienzan a subir Considerablemente Los fenómenos Paranormales Independientemente De los avistamientos OVNIs Y de los fenómenos Naturales La energía De este mes Ya está cargada Desde hace muchos años Con esto Negativo Hasta cierto punto Claro Porque relacionamos Al número nueve Con cosas negativas Y ya todos sabemos Que llegando El mes de septiembre Se empieza El fenómeno Paranormal Las cosas raras Las cosas extrañas Como tomar manifestación Parece ser Que descansa Un poquitito Lo que es octubre Era finales de octubre Y el mes de noviembre Son meses Bastante fuertes Pero aún así Antes de llegar Al día de muertos Resulta que el mes De septiembre Es uno de los meses Más pesados Y uno de los meses Donde más conflictos Tanto nacional Como internacional Han habido Y obviamente Desde este mes El noveno mes Esto ya está marcado Ya sabemos Ya llegó el noveno mes Ahora Aquí comentan Saludos para la familia Soriano Carrera Especialmente para Mateo Nos escuchan en Cuayuca Retomamos un poquito Del lugar En donde están César Barbie El comentario Que les hicieron Fue de Que escucharon a La Llorona Están ustedes En la colonia Zapata ¿Es correcto? Sí, sí, sí Aquí estamos todavía Ahora Es más probable Dice por aquí El mensaje Que se pudiera haber Escuchado en San Lorenzo Porque hay agua En la colonia Zapata No sé si pasa Algún ojo de agua O si pasa Algo que pueda De como que atraer O llamar Digamos a La Llorona Pues yo creo Que por lo que bien Comentas Bárbara Acá hay de hecho Hay mucha alcantarilla Estamos viendo Que hay mucha Parte en donde Baja el agua Inclusive Porque de hecho Está todo así Como empinado Como que todo Hacia arriba Pero va Va siendo lo que es La parte de un desnivel Y ahí es donde Yo siento que Pues el agua El agua que va bajando De estos lugares Pues evidentemente Yo creo que también Puede ser una parte Interesante Una parte que también Se puede atacar ahí Yo estoy viendo Este árbol Este árbol Que me está llamando Mucho la atención Este árbol Que está en la mera esquina No es un árbol Que está al lado De una casa No sé si está habitada O está abandonada Pero se ve como un poco Pues deteriorada Se ve en total El abandono Así se aparenta Pero el árbol Es el que nos está llamando Mucho la atención Es algo que Que pues cuando llegamos A esta esquina Pues dijimos Bueno ¿Qué está pasando En este árbol? Porque pues Me lo quedé observando Ahorita que empecé A platicar Donde empezamos A llegar a este lugar Pero o sea Todos los árboles Están bien Los que vemos Están atrás de nosotros Pero este árbol Que pues la verdad Nos llama mucho la atención Bárbara Es que es muy antiguo Su forma También se ve Algo media rara Media extraña Pues no sé Se ve bastante Rarito Digo aparte De que Se veía de mucha Mucha antigüedad Se ve que Iban Cortado por allá Algunos brazos Y todo eso Pero es un árbol Medio raro Medio extraño Y en ese medio Como que se ve De jalar Tito Tito de energía Que de hecho Hasta como que María Y aparte Y también Otra de las cosas Que están En este preciso lugar Hay mucho eco Eco Sí, sí, es cierto Haciendo aquí La prueba Sí se escucha Mucho el eco Sí, es cierto Es algo que se ve Muy diferente De hecho Vemos que también En algunos lugares Bueno En estas esquinas Pues se ve un poquito Ya detenido Por el paso del tiempo Pero este árbol Este árbol Es el que nos llamó La atención Inclusive tiene una pancarta Pero pues siento Que es algo Que mucha gente Ya lo tomó Así como de algo Un lujo Colocar estos Estos Este Carteles Vamos a decir Este término Pero pues este Este es el árbol Que nos llamó la atención Y a la luz De esta casa Que está No sé si está abandonada Bárbara De hecho Le podría decir César Que aquí siempre A este árbol Se llega a recibir Un hombre delgado Alto Y de sombrero De verdad Gente de este lugar Si ustedes han alcanzado A ver a esta persona Que ya no existe Decirlo a la casa Claro Mira hay un comentario Aquí Quisiera que si lo escucharan Dice A ver que ya nos visitan En las casetas De San Pedro Villa Alegría Se manifiestan muchos ruidos Mucha gente ha visto Un charro bajar del cerro Y se pierde en un izote Esa por la terminación 1890 También por aquí Se nos comentan Lo que pasa es que dicen Que por esos lugares En la Zapata Había pozos de aguas Y nos comentan por aquí Que si están en 9 Norte Y 20 Oriente Por ahí cerca Mataron a un joven Entonces probablemente Es esa energía De uno De los pozos de agua Que se encontraban Y dos De la persona Que falleció Por ahí cerca Sí, sí, sí Te digo Este cerca Ya alcanza a ver Un hombre alto Delgado Como si estuviera retrencado Del Del este mesquite Recargado, ¿no? Exactamente Recargado Con la cabeza inclinada Y un pie arriba Y un pie abajo De verdad Que se ve bastante claro Si lo veo A la Zapata Y a la persona Que llegaron a matar Por aquí Pero lo vi Claramente Retrencado De este mesquite Muy bien También venimos Este con protección Máfer Para que no haya Ningún problema También este Bárbara Estábamos Haciendo lo Lo esencial Todo esto Para que no No nos ocurra algo Podamos pescar Este a lo mejor Mal aire Bien por ahí Mala energía O mala energía Exactamente Pero bueno Si nos pudieran ayudar Igual aquí vamos a estar De hecho ya se empezó a sentir Un frío Descomunal Un frío Este ya Está un poquito Este fuerte Pero aquí Aquí el viento César Es diferente A como lo estábamos En San Lorenzo Aquí el aire Se siente De la cintura Para arriba Y en San Lorenzo Era como De las rodillas Para abajo Esa es una gran diferencia Ok Va que va Nos estás mandando Un cable aquí Este De mi querida Mi querida Máfer Viene el güero De la Sarabia Que es fiel Fanático De la mejor Claro Aquí lo esperamos Vamos para aquí Unos Más o menos Unos diez minutos Vamos a hacer el Face Live También para que vayan Ahí a redes sociales Búsquenos La Mejor FM Así es Así es Vamos Mientras tanto Una pausa Se pueden unir Al Facebook Live De La Mejor FM Ya saben que este recorrido Si estuviste grabando Por ahí algo de material Amigo Y más adelante También vamos a tener Eso en tu canal Muy bien Sí, 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 claro También va a estar disponible En el canal De Al Filo de la Noche Vamos a estar haciendo Ahí lo esencial Todos los detalles Para que puedan estar Al pendiente De esta De este recorrido Especial Que decidimos montarlo Pasos de Trasumba El cual Le agradecemos mucho A toda la gente Que vaya compartiendo Ahí sus ubicaciones El de Villa Alegría Nos está llamando mucho La atención Este Bárbara Este charro Que aparece de repente Villa Alegría Pues evidentemente Es un lugar retirado Es este Colina Lo que es parte de Pues lo que es Santiago Miahuatlán San Vicente Ferrer La parte del Camino Viejo Miahuatlán Entonces Vamos a tratar De ahí hacer algo Con el tiempo Para que podamos Evidenciarlo también En nuestras redes sociales Vamos a hacer una pequeña pausa Este mapa Si me lo permite Vamos a colgar tantito Y vamos al Al page A la transmisión En redes sociales Y vamos a esperar También a la gente A que venga con nosotros Aquí en este recorrido Especial En Pasos de Trasumba Adelante amigo Vamos a esta pausa Y después Vamos al Facebook De La Mejor FM Para seguir Y para poder observar Lo que ustedes están En este recorrido Ahora sí Que captando Capturando Y a la gente Que quiera comentarnos De algún punto cerca En donde ustedes Que también haya tenido Presencias O que haya tenido Algún tipo de Manifestación Lo pueden mandar A las redes sociales O también Aquí al WhatsApp De La Mejor FM Así es que vamos a esta pequeña pausa Síganos Y acompáñanos en la transmisión A través de La Mejor FM En Tehuacán Instagram Y Tik Tok Al filo de la noche YouTube y Spotify Al filo de la noche Disfruta de nuestro contenido escalofriante Aquí no más La cadena grupera Más importante En este momento El reloj marca Las once con cuarenta y un minutos El sábado cuatro de septiembre Y César y Bárbara Ya están haciendo La transmisión en vivo Desde las calles De Tehuacán Vamos a dejarles Un poquito el audio Para que ellos puedan compartir Lo que están escuchando Y lo que están viendo Así es que Bueno ellos no nos escuchan A nosotros Pero nosotros vamos a A tener algo de la narración Que está sucediendo En este momento Si quieren verlo En Facebook Live La Mejor FM En Tehuacán Muy bien Vamos a En estos instantes Este Bárbara Vamos a tratar De comunicarnos También allá en cabina Si nos hace el favor Este Bárbara Para que en un momentito más Continuemos en esta transmisión En este En esto que se llama El recorrido De pasos de ultratumba Vamos a pasarnos De este lado A ver que tal pasa Con este mezquite Vamos a ver Que sucede en este lado Vamos a cruzarnos Con cuidado Estamos en la veinte Veinte Oriente Aquí en lo que es En la calle de las flores Y aquí nos llamó Mucho la atención Este mezquite Estamos parados Aquí abajo De este árbol O mezquite Como se lo pueda Como aquí denominar En el cual Este pues la gente Ya nos está mandando Sus saludos Y nos van a platicar También algunos relatos De hecho tenemos A gente también Que nos está esperando Bárbara Y en el cual Estamos más cerca De este pequeño lugar Este Yo veo un hombre Aquí en la colonia Aquí en la colonia Zapata Hace unos instantes Nos fuimos A lo que es A la parte Bárbara A lo que es A San Lorenzo Teotipilco En donde pues Vimos cosas extrañas Fuimos testigos También de esta fábrica Que está Este pues bueno Abandonada Y se empezaron A escuchar Ruidos Se empezaron A escuchar Este o sea De la nada Empezaron a tocar De bajo El En este caso Pues el El ruido Subió de repente El ruido Entonces Hay muchas situaciones Que se vivieron En esta fábrica Que está abandonada Este Bárbara Así es En la parte De las De lo que es La fábrica Ya abandonada Se empezó a escuchar Como un ruido Algo que Que estaban golpeando Ahí Era fuerte El El golpe Después de Bajando Bajando Lo dejamos de escuchar Y luego después Otra vez Subió mucho Lo que es El ruido En esa En esa fábrica César Si Pero si es algo Que nos llamó Mucho Mucha la atención Muy bien Tenemos una persona Acá Que nos escuchó Ok Es el famosísimo Guaro de las Arabia ¿Cómo estás amigo? Muy buenas noches Hola Buenas noches muchachos Hola mi querido Bueno pues Algo que comentamos En En la transmisión En cabina Bueno en este caso El mensaje que nos mandó Máfer De este Pues este supuesto Bueno Asesinato De este muchacho Algo más o menos Lo estabas platicando ¿Verdad? Si es Dos cuadras Hacia allá Es detrás Exactamente detrás De la iglesia De la zapata Ajá Exactamente ahí Se sabe de un Chavo Que era este Era homosexual Y se parece Que se conoció Con un Guardia de seguridad Algo así Ajá De una tienda Muy conocida Del centro Y de ahí Este Se conocen Tienen relaciones Pero no sé Alguna discusión Esa misma noche Y este Lo mata Y dentro de la casa Había un Un pozo Ajá El policía este Lo avienta al pozo Le echa cal Y este Después buscando al chavo Sus familiares Pues este Dan con que Había llegado Con este policía Y llegan a buscar Al domicilio Y efectivamente Ahí habían encontrado El cuerpo No me digas Si es dos Exactamente detrás De la iglesia De la zapata Si 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 Dos cuadras Hacia allá Se supo Algo así Por ejemplo En este caso Que lo publicaron En periódicos O algo Este El familiar Y todo el asunto Que fue después De todo esto De más Ya no supe Porque lo sacaron En los periódicos O sea Tendrá como unos Quince años Ya tiene más o menos Quince años Si ya tiene bastante Pero no sé Si asusten En esa casa Porque igual Está un árbol Muy grande Y al lado De ese árbol Estaba el pozo Donde Donde Agarraron al chavo ¿Qué distancia Es más o menos Es más o menos Dos cuadras Hacia allá Dos cuadras Porque es detrás De la iglesia De la zapata Ok Perfecto Yo creo que si Si nos da un poco Un poco de tiempo Nos iríamos No sé A lo mejor Un poquito más tarde A ver qué pasa En ese lugar Aunque se va a transmitir Desde afuera Pero esto ya sería En redes sociales De alfilo De la noche Para que estén Al pendiente Entonces ahorita No te vayas Para que nos digas Más o menos Perfecto Muy bien Pues ahí está Bárbara Es interesante Todo lo que está Viviendo Sí Y aparte Y aparte ya Tomé unas fotografías De lo que se llega A ver en ese Arbolito Entonces Se las vamos A hacer Este Las vamos a subir A redes sociales Les vamos a marcar Por ahí Que lo que se ve No le preguntamos A ese chico Si esa persona Que asesinaron Venía para acá No sé Si se paraba En este lugar Quizás también Pudo haber dejado Su esencia Más que nada Sí De verdad Que se ve Bastante marcado Muy bien Pues vamos a tratar De irnos Un poquito más Más adelante Pero esto ya sería En redes oficiales De De al filo De la noche Vamos saludando A toda la gente Que se va conectando Gracias a A Lupis Lupis Buenas noches Le dice Este Es normal Las energías Se quedan ahí Evidentemente Nos están diciendo Tengan cuidado Con los perros También Sí, sí, sí Nos estamos cuidando De los perritos Y todo Nos están escuchando Desde Tijuana Gracias Saludos Flacos Saludos Bárbara Nos están viendo Desde la cuna Del Ajo San Gabriel Chilac Buenas noches Mucho cuidado Gracias Hasta la colonia México Sur Gracias también A toda la gente Que se está conectando De verdad Vayan compartiendo La transmisión De verdad Se lo vamos a agradecer Muchísimo Para que nos vayan Platicando De sus anécdotas Y todo eso El güero de la zaraga Vino aquí En bicicleta Nos vino a platicar Todo el asunto Que se está viviendo Aquí en este En este punto Le vamos a preguntar César Si es un chico Que asesinaron En ese lado No sabes Si venía Y se paraba En este lugar O algo No tengo idea Pero igual Cerca de acá Me parece que Hubo una familia Que asesinaron Este Parece que mataron A la señora Y este Creo que No sé si eran Uno o dos hijos Exactamente No recuerdo bien El dato Pero Mata El señor Mató A la familia Cumplete Y después Se suicidó también Si fue un caso Igual conocido No recuerdo Cuántos años Tenga ese 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 suceso Pero si también Estuvo muy escalofriante La verdad Si 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 Pues dos asesinatos Muy muy cercanos César Pero yo si estoy Bien segura Que cualquiera De esas personas Que ya no están Venían a este lugar Porque de verdad Sigo viendo a esa persona En ese árbol Y es tremenda La energía Que vive en este lugar Muy bien Pues vamos a finalizar La transmisión Vamos a concluir De la mejor manera La emisión A través de La mejor 100.7 Quédate con nosotros Mi querido güero Vamos a ir a este lugar En donde pues este chico Fue brutalmente asesinado Y también A lo mejor Yo creo que en otra ocasión Venimos a ver Este lugar Donde fue Asesinada A esta familia De una manera tan brutal Pero vamos en calidad De mientras A este lugar Que es el que más Nos llamó la atención De este muchacho Que fue asesinado De una manera tan Pues tan Tan tremenda Y todo esto Vamos a hacer una pequeña Pausa Vaya a nuestra transmisión Muchísimas gracias Vamos a hacer un paneo Vamos a hacer aquí La selfie Muchas gracias Mi querido güero Ahí en el fondo Y ahorita nos vamos para allá Algo querías comentar güero Que pasó Este Independientemente de eso Pues este Siento yo igual Que las energías De muchas personas Se han quedado aquí Por A raíz de lo del COVID Siento Porque Como vivimos A dos cuadras Entonces nos enteramos Luego de vecinos Que nos iban a comprar A la tienda Y este Fallecían Aquí Entonces nada más Nos sorprendíamos De todas las personas Que han fallecido Si Muy bien Pues ahí está Vamos a despedir Esta transmisión Vénganse de este lado Mi querido Bárbara Mi querido güero Gracias Gracias a toda la gente Pues ahí está En vivo y en directo Lo que está sucediendo En esta transmisión Por la colonia Zapata Que Están justo En donde el relato Decía que Pues bueno Había Había un tipo de energía Y que habían escuchado La llorona Ahora ya se está Pues ampliando este caso Gracias a las personas Y a los comentarios Y a la gente Que nos está Pues haciendo llegar La información Que ustedes saben En este momento Pues bueno Ya sabemos Que hay un hombre Que falleció Que fue asesinado En este lugar Bueno Por ahí cerca Entonces También dice por aquí Hace años Esa suerte le tocó A mi abuelita Que la saludara Entonces bueno Vamos a escuchar Un poquito Si ustedes se perdieron De esta transmisión Empezó así En el Facebook Live Saludo Nos encontramos Aquí en lo que es En la Colonia Zapata Entre la 20 20 Y calle Las Flores Evidentemente En una calle paralela A lo que es Para la clínica 15 Ahí está La ubicación Flaco ¿Y esta es en la línea Telefónica? Sí, sí, sí Aquí estamos ya En vivo Y a todo color Amigo Pues de fondo Estuvimos escuchando Algo de la transmisión Escuchamos la historia Acerca de este joven Que asesinaron También escuchamos Que hay una familia Que también bueno Sufrió Y perdió la vida Cerquita De donde ustedes Se encontraban ¿Puedes comentarnos Por favor La energía Decía por ahí Bárbara En la transmisión Que es diferente La sensación Que tenían Respecto A cuando estaba En San Lorenzo Sí, sí, sí Fíjate que aquí Es un poquito Ya más pesado A lo que se vivía En San Lorenzo Y pues la verdad Esto nos llama Mucho la atención Porque ahora Se están ampliando Viendo comentarios De la información Este chavo Que fue asesinado La familia Que fue asesinada De hecho Nos están dando Más datos Entonces Vamos a tratar De también De recopilar Lo más que se pueda Algunos relatos O algo De hecho Se encuentra aquí Con nosotros El güero De la salga Que vino aquí Con su bicicleta A platicarnos De esto Rápidamente Tenemos unos Cuantos minutos Mi crío güero Hay tres puntos Vamos a decir De esta manera En el cual Este Un joven Asesinado Hace 15 años El de una familia Que no se sabe Con detractitud Este Que tiempo Fue asesinado Pero tenemos El de la chica Que creo que nos están Platicando aquí Transbambalina Bueno Buenas noches Buenas noches De nuevo Este Hola a todos Sí Le comentaba A César Y a Bárbara Igual Hacia arriba Unos pasos Hacia arriba Asesinaron Hace Aproximadamente Un año Este A Una chica Fue igual Muy sonado El caso Porque lo sacaron En redes sociales Y en los periódicos Asesinaron A una chava Y asesinaron A dos chavos Cerca del Oxxo Uno exactamente Está en el Oxxo Y a unos pasos En un callejón Y hacia arriba De esa calle Este Igual a otro chavo Y los tres asesinatos Fueron en la misma noche Entonces Siento que está cargado También mucho de energía Por él Demasiado Se siente bastante Pesado esta calle Y aparte Él Ya acaba de ver Parte de esa silueta Que yo le estoy mencionando ¿Sí o no? Ya la vio Ahorita que tomamos La fotografía ¿Se ve? Sí En cuanto a la cámara Se nota más La figura Porque así estando En vivo La verdad No se denota mucho Pero ya con una Tomándole una fotografía Se marca bien La silueta En este árbol Y aparte Ya llegamos a la construcción Tres asesinatos De diferentes personas Entonces Es una calle Bastante Sí La verdad Está muy pesada De verdad Ya nos dimos cuenta La información Se está ampliando De una manera Impresionante Entonces Vamos a hacer Ya todo Todo esto Ya nos vamos Ya nos vamos Muchísimas gracias Pero todo esto También vamos a irnos A uno de estos Estos puntos Que nos está platicando Aquí el huevo de la Saravia El cual agradecemos mucho Vamos a ir Para que se vayan A las redes sociales Ahora de alfino De la noche Tehuacán Activen las notificaciones Para que podamos transmitir Ahí este Los detalles De estos lugares Gracias Máfara Allí en controles técnicos Y de verdad Le agradecemos A toda la gente Que nos mandó Sus ubicaciones Y fuimos de verdad Y sí encontramos Evidencia muy interesante Nos vamos Muchas gracias Que pase Buena noche Gracias Máfara Allí en controles técnicos Gracias Flaco Gracias Bárbara Gracias también Al güero Que anda por ahí Con ustedes Dando el tour Esta transmisión La pueden encontrar En el Facebook La Mejor FM Tehuacán Se quedan ustedes Aquí a través De La Mejor FM Cien punto siete Cortamos Pero ustedes Se van a quedar Ahora a través Del Facebook De Al Filo De La Noche Por favor Acompáñenlos Ahí los vamos a estar Siguiendo en esta transmisión Flaco Están ustedes En la colonia Emiliano Zapata Sí, sí, sí Aquí seguimos Estamos sobre La veinte Veinte Oriente Y calle Las Flores En el cual Aquí estamos Entre los límites En la Zapata Entre el parque De la Zapata Pero ahorita nos vamos En un momentito más Bárbara de Volada Tus redes sociales Tu contacto En redes sociales Me encuentran como Bárbara Tarotista Mi número de teléfono Dos veinte y ocho Ciencientos noventa y tres Once veintiuno Y un fuerte abrazo A nuestro compañero Yosha Por la pedida De su señora madre Ánimo Las cosas pasan por algo Y a seguir adelante Gracias Además de esto Recuerden que Al filo de la noche Derechos reservados Por favor Aquí tenemos la única Original Evidentemente Márbara Tarotista Así es Para que no tengan Ningún inconveniente Así es Todo esto Está en redes sociales Y es una producción Especial De la mejor FMT Huacán Gracias Gracias Flaco Gracias Bárbara Y gracias a todos ustedes Que nos acompañaron Síganlos en el Facebook Live De Al filo de la noche Nos vamos Esta emisión de cuatro de septiembre Dentro de ocho días El próximo sábado once Y nos volvemos a escuchar Esto es Al filo de la noche Tercera temporada Por hoy la puerta A lo desconocido Se cierra Guarda las historias Porque el próximo sábado Tenemos nuevamente Una cita con el miedo Al filo de la noche Tercera temporada Una producción exclusiva De la mejor FM 100.7 Aquí no más